Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes, en esta ocasión hice una recopilación de la publicidad para una de las marcas japonesas con más historia, más buscadas por sus excelentes modelos, alta calidad y desempeño, de la cual espero traer en algún momento algunos modelos, donde encontraremos sin duda curiosa publicidad, incluso si lo ven hasta el final encontraron uno no tan retro, pero sin duda un gran spot publicitario, desde antes me disculpo porque algunos no tienen buena calidad, pero bueno, ya sin más, ¿qué marca es? pues... From Seiko comes the world's first ever TV watch, and in the movie Octopussy, James Bond is never without it, the technological breakthrough in the classic 007 tradition, with a clear liquid crystal display screen, for the man who does everything with style, Seiko Quartz, the future never looked so good. Hispania, 82, epísemos chronométric, y Seiko. Apóλυτα lógico, ya que si el pancosmio cípello taftizó con el más grande podosférico del mundo, el Seiko, casi taftizó con el ánimo del tiempo. Seiko, epísemos chronométric del pancosmio cípello. Un nuevo desafío creado para la década del 80, Seiko Quartz Duo Display, combina la belleza del análogo y las múltiples funciones del digital, diseño y tecnología en una variada gama de modelos. Nada mejor para la exactitud, Seiko Quartz Duo Display, dos horarios, alarma, cronógrafo, calendario, día y fecha, Seiko Quartz, algún día todos los relojes se fabricarán así. Cuando la tecnología del futuro se impone en los deportes, surge la línea de relojes Seiko Sport Tech, como el Jack Timer, asombroso cronógrafo de cuenta regresiva. El de buzo, para él y ella, resistente hasta 150 metros con control de tiempo real y de buceo. Para él, con alarma. Además, la tecnología Seiko da al mundo los primeros cronógrafos análogos de cuarzo. Seiko Sport Tech, Seiko, marca hoy las normas del futuro. Seiko Quartz presenta la línea de relojes para el hombre que sabe apreciar la calidad. Seiko Quartz, cuidadosamente diseñados, perfectamente realizados. Seiko Quartz, la distinción y precisión cada vez más difícil de encontrar. Seiko Quartz, algún día todos los relojes se fabricarán así. Seiko Quartz, una obra perfecta, refinada, exacta. Seiko Quartz, acompañan la belleza femenina. Seiko Quartz, algún día todos los relojes se fabricarán así. Seiko Quartz, algún día todos los relojes se fabricarán como el Seiko Digital Alarm Chronograph. Seiko Quartz, un determinado de relojes se fabricarán así. Seiko Quartz, un seguimiento se visitors al cámarco. Seiko Quartz, algún día todos los relojes se fabricarán así. Seiko Qu Things Core, algún día todos los relojes se fabricarse ¡Suscríbete al canal! 세이코 세이코 Seiko announces the world's first digital quartz liquid crystal chronograph. It gives the time, the date, and with the push of a button, turns into a stopwatch that records lap times and one-two finishes in tenths of seconds. The time of day kept in electronic memory reappears when you push the button again. The Seiko Liquid Crystal Chronograph. Only one of Seiko's superb digital quartz watches. Some watches are made to last only as long as they're fashionable. Some watches simply aren't made to last. Seiko watches are designed to withstand the ravages of both time and fashion. Someday, perhaps, all watches will be made this way. Seiko introduces the world's first memory bank calendar watch. It shows the time, day, and date. Can display any full month within an 80-year period. And even be pre-programmed to remind you of important dates in both the time mode and in the calendar mode. The memory bank watch is only one of an incredibly sophisticated new digital quartz collection from Seiko. They're absolutely unforgettable. At Seiko, we've been perfecting time for over a hundred years. We pioneered the development of the quartz movement. But simply keeping time accurately is not enough today. So we introduced new dimensions of elegance and function and created a range of watches as distinct and different as the people who wear them. Now there's a Seiko as unique as your personality. A watch as individual as you. Hands up. All those who wear Seiko. Seiko, no other watch has gone this far. What makes Seiko the world's best-selling quality quartz watch? The ultra-thin elegance of Seiko's classic styling? Or is it the rich perfection of every detail? Or Seiko technology that created the first analog quartz alarm? What makes Seiko the best-selling quality quartz watch? Maybe it's simply the best. So give him Seiko first in quality quartz. Time after time after time. Seiko watches available at Gertz. Seiko turns black into brilliance. With an alarm. In an elegant dress watch. The track bracelet watch. Linked with gold tone. Ultra-thin. Ultra-rich. Gleaming borderlines for the dual display watch. And a sweet, bold look of the first analog quartz chronograph. Now in titanium. Man invented time. Seiko perfected it. For everyone who's tired of settling. For less. Seiko announces an end to compromise. Our new spring collection has all the substance and quality you expect from Seiko. At a rather modest price. Seiko, why compromise? Ooit verkenden pioniers de wereld. Nu vormen ze een inspiratiebron voor Seiko. In de nieuwste collectie, The Age of Discovery, combineerde Seiko een ontwerp gebaseerd op toen met Intelligent Quartz van nu. Een wereld van techniek die u morgen kunt ontdekken. Intelligent Quartz, so functions never dreamed of on a single watch, are amazingly simple to understand. Seiko, the future of time. And the official timer of the games of the 25th Olympiad, Seiko. If you're going to create electricity, use it. The Seiko Kinetic Watch. Electrically charged every time you move your body. Now the forces of nature can move the hands of time with Seiko Kinetic Quartz, Seiko's unique motion-powered generator. It's precision quartz time-keeping technology that doesn't need a battery, doesn't need winding. Just the natural force of nature produced by the everyday movement of you. Seiko Kinetic Quartz, the next movement in the future of time. Seiko Kinetic. Precisie zonder batterij. Vraagt om actie. Er komt een dag dat alle horlogen zo gemaakt worden. Seiko. Gemaakt voor het leven. ¡Gracias! Bueno, si llegaron a esta parte del video, espero les haya gustado, sin duda algunos bastante curiosos, de hecho encontré gran cantidad de estos spots publicitarios, si les llega a agradar y gustan, pues podemos hacer una segunda parte, ya dependiendo de las reacciones, por lo mismo siempre espero sus comentarios, como saben pueden dejarlos en la parte de abajo, es un excelente área para dejar su punto de vista, si fue positivo, pues no olviden dejar su like, eso ayuda mucho al canal, a compartir, a quien no esté suscrito y guste hacerlo, pues lo puedo hacer en cualquier de los apartados, es rápido, es fácil, yo me despido agradeciendo mucho, que ya rebasamos incluso los 3000 suscriptores, esperemos seguir así y nos estaremos viendo ya en el próximo video, hasta luego.